Ya se conoce el cuadro del US Open, Nadal debutará ante Ferrer Rafa Nadal, en el torneo de Toronto. Warren Teodea EFE 0 Comentarios Comentar el español no se mediría con Federer o Djokovic hasta la final El tenista español Rafael Nadal, tres veces ganador del torneo US Open y número 1 de la ATP, comenzará la defensa de su título del abierto de Estados Unidos ante su compatriota David Ferrer, mientras el suizo Roger Federer y el serbio Novak Jokovic podrían verse las caras en cuartos de final. Por su parte, el argentino Juan Martín del Potro, tercera raqueta mundial y campeón en 2009, debutará con un jugador de la Quali, y se enfrentaría al escocés Andy Murray en una hipotética tercera ronda. Nadal, campeón en 2017 y que se coronó en el reciente Masters 1000 de Toronto en pista dura, tendrá un partido inicial complicado ante Ferrer, compañero suyo durante AOS en la Copa Davis. La única vez que ambos se enfrentaron en el US Open fue en 2007 y Ferrer se llevó la victoria en cuatro sets, tenemos una gran historia juntos. Compartimos equipo de Copa Davis durante mucho tiempo, es un gran amigo, ha sido un fantástico jugador durante mucho tiempo. Sigue siendo un jugador con un gran nivel y vamos a ver, dijo Nadal tras el sorteo de este jueves Nadal solo se encontraría con del Potro en semifinales y frente a Federer o Jokovic en la última instancia. El suizo, ganador cinco veces en Flushing Middles, se estrenará ante el joven japonés de 22 años Yoshihito Nishioca mientras el serbio, reciente ganador del Masters 1000 de Cincinnati, lo hará contra el húngaro Martin Fuksovics. Federer y Jokovic, podrían cruzarse en cuartos de final, reeditando la reciente final de Cincinnati, en la que el serbio se impuso en tres sets, convirtiéndose en el primer jugador en ganar los nueve Masters 1000 del circuito. Te puede interesar relacionados.